En este momento nos encontramos presentando un sismo, tenemos que evacuar con calma, sin empujar, revisar todos los habitáculos que no queden ni una persona adentro, y en dado caso que hay una persona lesionada, entrará la brigada de búsqueda y rescate para su ayuda. Muchas gracias. Gobierno de Macuspana Decidir nos une.